Lenguado al horno, mi pescado favorito. Te enseño como lo hago yo. Pelamos un par de patatas y las cortamos tipo panadera. Cortamos una cebolla en juliana y también a la bandeja. Salpimentamos al gusto, un chorrito de aceite, mezclamos y al horno. 210ºC, unos 20 minutos. Quitamos la piel del lenguado, hacemos un corte en la cola y nos ayudamos de un trozo de papel de cocina. Salpimentamos al gusto por ambas caras y pintamos con aceite. Hacemos un hueco y ponemos los lenguados. Bajamos la temperatura del horno a 180ºC y horneamos 20 minutos. Para rematar pintamos con un aceite de ajo y perejil. Y solo me queda decir que aproveche.